si que está sucediendo que baby ahí está pero que vamos 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 no 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 intentémoslo la próxima vez a que por qué no se olvida a nadie cada logro se registra y se refleja en este salón de la fama juntos hemos alcanzado las estrellas es hora de disfrutar de las recompensas oro créditos pinturas de guerra accesorios y tanques premium todo en contenedores especiales para conseguir un contenedor necesitará cinco disquets obtendrás 30 disquets para abrir 6 contenedores de inmediato esto es una recompensa por nuestros nuevos conjuntos desde el lanzamiento de world blitz además de los disquets obtendrás recompensas adicionales de artículos coleccionables hemos peleado tantas batallas juntos si lo sumamos nos remontamos al año 500 mil antes de la era común cuando los humanos primitivos aprendieron a controlar el fuego hemos destruido unos mil millones de tanques invirtiéndolos hemos volado módulos con emo racks y prendido fuego al metal más de 650 millones de veces hemos jugado mucho en pelotones amistosos y hemos construido una gran comunidad en las redes sociales para obtener el sexto artículo coleccionable otro contenedor y recompensas adicionales necesitarán la ficha del mapache la que recibiste en junio si te falta esta ficha porque no ingresaste al juego en ese momento no te preocupes puedes comprar una con créditos esa escotilla este es también nuestro logro has hecho tu contribución haciendo clic en la rejilla del garage para abrir 20 contenedores más ingresa al juego todos los días del 12 al 22 de julio recibirá cinco disquets al comienzo de cada día además de la posibilidad de ganar un disquete extra por cada una de las primeras cinco victorias del día si no tuviste tiempo para conseguir cinco victorias pero entraste al juego tus intentos se acumularán para que puedas agarrar todos los disquets en otro día vamos ingresa el juego todos los días y consigue los 26 contenedores gratis y eso no es todo el salón de la fama tiene espacio para más logros y récords cada comandante que haya luchado o que libra 10.000 batallas recibirá una misión con impresionantes recompensas para elegir por lo que el resultado será satisfactorio el tanque aufpanzerpanther de nivel 7 o un certificado para un tanque aleatorio de nivel 7 este logro personal nunca caduca quienes tengan al menos 10.000 batallas registradas recibirán la tarea quien sabe que otros logros y recompensas nos esperan en el futuro únanse a la diversión y prepárense para agregar nuevos récords al salón de la fama gracias por ver este vídeo si fue de tu agrado por favor danos un like te invito a suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones de nuevos vídeos soy tu amigo macedonio 1 nos vemos chao